Antonio, mira lo que ha hecho aquí un helicóptero Un helicóptero, fíjate, la que ha liado aquí Que ha venido aquí con las... Mira, ha tirado toda la parada el helicóptero Bueno, ahí está y algunas más ¿Eh? Todo el helicóptero la que ha liado El cabronazo este Madre mía, madre mía Que pague ahora Joder, que pague Mira, mira, mira Todas las paradas por aquí, mira La van a liar, la van a liar, la van a liar La van a liar La van a liar La van a liar la pelea, eh Van a liarla, eh Van a liarla Y es normal que la lien La van a liar La van a liar toda la pelea Con el helicóptero Madre 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 mía Madre mía Qué desastre Escúchame, escúchame Escúchame Que pague Que pague Que pague Que pague En los pulmones En los pulmones, por favor Al balón muerto La cabeza te van a cortar Mamón, eres un mamón La van a liar la pelea Al balón, todo ahí Está va a liar Al balón, todo ha fallado Valeo Ya está Ves, te pague Llévatela, va aquí Ves, te pague Que paguen Si se ha muerto uno Con los demás Todos los paradas rotas Dice que da igual Si nos moríamos nosotros Daba igual A mañana yo llegué y cinguno Que no podáis llegar a mañana Cacho de mamones Si se ahoga un paño Vienen Si matan a diez gitanos No pasa nada Un alcance se salga No pasa nada ¡Gracias!